Payaso asesinado en casa de terror. Ocurrió hace unos días, sí. Fue el 29 de diciembre del 2021, dentro de las instalaciones de la Feria Nacional de Durango, en México. Alrededor de las 9 de la noche, las autoridades recibieron un reporte. Una persona sin vida, yacía en el interior de una de las atracciones de la Feria. ¿En cuál atracción? En la casona del terror. El oxizo estaba caracterizado de payaso. Según declaraciones de su pareja sentimental, el joven de 26 años conducía un recorrido para seis personas en la atracción. Casi al finalizar el trayecto, entre el ruido de una motosierra falsa, apenas, y se escucharon unas detonaciones de arma de fuego. El encargado del lugar ingresó a las instalaciones y se topó con la sangrienta escena, por supuesto, protagonizada por el cadáver del payaso. Las autoridades informaron que ya cuentan con elementos y evidencias importantes que podrían dar claridad en la identificación de los agresores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Payaso asesinado en casa de terror! ¡Ahora!